A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo quien presentará un punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a suspender los procedimientos correspondientes a la llamada Ronda Cero en el uso de la palabra, señor senador Con su autorización, señor presidente La reforma constitucional en materia energética que hemos impugnado vía juicio de amparo un grupo de legisladores por contravenir el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución contiene disposiciones que además de inconstitucionales son ilegales como a cautelar se expondrá en este punto de acuerdo por lo anteriormente expuesto y sin consentir la constitucionalidad o validez jurídica de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y de los ordenamientos que se deriven de ella expongo en el decreto impugnado de reforma constitucional en materia energética publicado en el diario oficial el 20 de diciembre de 2013 y con entrada en vigor al día siguiente se estableció en el artículo 6 transitorio la llamada Ronda Cero para asignar a Pemex en un plazo de 90 días naturales que está por cumplirse mañana de manera preferente a los inversionistas privados áreas de explotación y producción han surgido además declaraciones en los medios de comunicación acerca de la inminente repartición de dichas asignaciones lo que viola la legislación vigente y propiciará actos de corrupción en la distribución ilegal de espacios para explotación con empresas privadas extranjeras que significarían actos en contra de la hacienda pública y del patrimonio nacional igualmente se menciona la Ronda Cero en la Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 que veremos más adelante en comisiones sin más explicación que simplemente la mención hasta el momento no ha habido información por parte de las autoridades de energía y Pemex sobre el procedimiento y campos involucrados en esta Ronda Cero ni se ha realizado un indispensable debate nacional a este respecto insistimos, no se ha hecho una estimación económica del impacto presupuestal que derivaría de la repartición adelantada entre Pemex y empresas privadas la celebración de la Ronda Cero significa el inicio de la entrega de reservas a la explotación de empresas particulares que se verían beneficiadas con la transferencia de recursos que la Nación ha invertido en la infraestructura energética crearía, insisto grandes oportunidades de corrupción como las que se han involucrado incluso a los más altos niveles de gobierno desde los años anteriores y el actual en sonados casos de asignación irregular de contratos por las circunstancias anteriormente descritas permitir que se efectúe por parte de la Secretaría de Energía y Pemex sería una grave irresponsabilidad del Ejecutivo Federal por respuesta fundado y motivado someto a la consideración del Pleno del Senado el siguiente punto de acuerdo único acuerdo de urgente resolución para que ascautelen el Pleno de esta H Cámara de Senadores requiera a la Secretaría de Energía y a Pemex la suspensión de los presidentes correspondientes a la llamada Ronda Cero por estar la Reforma Constitucional Energética subyúdice señor presidente solicito se plantea como de urgente resolución en razón de que las fechas están ya establecidas en los transitorios de la Reforma Impugnada